Música Yo pienso que los hechos son los que hablan por sí mismos Cuando vemos un proyecto de alumbrado eléctrico en esta comunidad Que es pequeña y el alumbrado que tiene el proyecto es enorme Cuando vemos la carretera y sobre ese bordo Una buena carretera que no cualquier comunidad la tiene Pues que puedo decir yo, eso es lo que habla por las personas Yo pienso que no queda más aquí que agradecer a la corporación municipal En Caja de Policía de Ávara Que se ha preocupado por el marchamiento de nuestras comunidades Estamos agradeciendo primeramente a Dios por haber logrado esta obra Que es la terminación del bordo También a la comunidad por haber ayudado Gracias por brindarlos todo su apoyo Por esperar también esta obra que sí tardó un poquito pero valió la pena Gracias y espero nos sigan apoyando Siempre es importante poder llegar a una comunidad Pero no llegar con las manos vacías Sino llegarles a entregar un proyecto Y hoy pues ya días habíamos planificado Que íbamos a tener esta reunión Para poderles entregar ya la reparación completa del bordo Se hizo una inversión Ya escucharon de más de 300 mil lempiras Porque la verdad que sí necesitaba una atención prioritaria Pero bueno, tenemos una buena carretera Creo que eso es muy valioso Es algo importante Es algo de ustedes